Una producción original de Santibionicle. ¡Ajá! ¡Lutax! ¡Subox! ¡Taloc! ¡Tengo que mostrarles algo! ¡Urgente! ¡Despierten! ¡Ah! ¡Media hora más! ¡Sí! ¡No dos de media hora más! ¡Despierten ya! ¡Au! ¡Au! ¡Tengo que mostrarles algo urgentemente en la tele! Voy a prenderla. Estaban viendo a las chicas superpoderosas, Zeta. ¿Por qué crees que estábamos dormidos? Bueno, voy a cambiar de canal. ¡Holale, Taxi Subox! ¡Quiero jugar un juego! ¡Sí! ¡Referencia a Sol! Creo. Bueno, ya que... Están todos invitados a una fiesta de aniversario que les voy a dar. Ahí están todos sus regalos. Excepto para ti, Falrex. ¡Oh, demonios! ¿Quién eres y por qué quieres hablar con nosotros? Mi historia no es apta para este video. Bueno, la aceleraremos, pero dinos quién eres. Bueno, yo... Está decidido. ¡Vamos a la fiesta! Oigan, ¿qué acaso no quieren? ¡No! ¡No me corten! ¿Están listos para ver dónde comenzó la serie? Ya pensé que había comenzado en esa cama, como todos los episodios. ¿Listos? A la una, a la dos y a la... Au. ¡Eh! Todos los villanos de la serie. ¿Y Michelin? ¡Aquí estoy! Bueno, pero ¿y dónde está Darkos? ¡Aquí está Darkos! ¿Tú no eres Darkos? Yo soy Darkos. Soy Darkos. ¡Místico! Bien por ti. Ahora, ¿podemos pasar a la siguiente escena? Gracias. Genial. Amarrado con un hilito morado. Diebeg debe estar feliz. ¡Destruyenlos! ¡Destruyenlos a todos! ¡Cállate, Vican! ¡Tú no tienes poder sobre mí! ¡Cállate, Vican! Sí, amo. ¿Cómo saldremos de esta? ¿Cómo? 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 Estás muy cerca. ¡¿Cómo?! ¡Cállate! Estoy tratando de pensar cómo los vamos a destruir. Un momento. ¿Por qué el golem está aquí? Bueno, nunca fui un villano en la serie, pero sigo enojado por lo de los 50 centavos. Ah, claro. ¡¿Cómo?! ¡Ah, sí! No me pudiste vencer hace 10 años y ahora que eres solo una mascarita, ¿crees que vas a poder vencerme? A mí, que tengo un blaster y una daga, ¿y tú eres solo una mascarita? Solo una máscara, 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 solo... Gracias, nos salvaste, otra vez. Sí, pero ahora me voy, porque no soy invitado a esa fiesta. Qué mala suerte, no tenemos ni un regalo. ¡Ahem! Tienen un mensaje en mi computadora Macintosh. Oye, no puedes hacer eso. ¿Qué? No, no, no. ¡Noooo! Tengo Wii. Estoy bien.